Monseñor Romero Monseñor Romero Especialmente a ustedes que han venido esta tarde acá A encontrarnos con la información, con la verdad Con el acontecer diario del trabajo legislativo Quiero saludar a Radio Maya Visión Que transmite todos los viernes la información legislativa Que lleva a los hogares que nos están escuchando esta tarde Así como hace 15 años Nuestro querido compañero Chapik Handal Inició las tribunas legislativas Con un grupo de diputados y diputadas de aquel entonces Y hemos continuado con esta tradición De llevar a ustedes la información Además saludar al periódico del pueblo Alcolatino Que siempre se hace presente los viernes Para llevar también esta información fresca Esta información verídica Esta información veraz A los medios del FMLN Al farabundo, verdad digital Siglo XXI A las redes sociales Que son los que llevan la información Ya que cuando los medios callan las redes hablan Esta semana Ha sido una semana de acontecimientos En un mes importante En el mes internacional de la mujer El 8 de marzo Conmemoramos el día internacional de la mujer Y quiero que le demos un aplauso A nuestras compañeras mujeres Las mujeres heroicas A las mujeres que hacen esta patria Más bonita, más hermosa Que hacen en nuestra patria un lugar para vivir bien A los pies del libertador Del libertador de América Simón Bolívar Quiero comenzar Con esta participación Como diputados y diputadas del FMLN Saludar a los que salen del trabajo a esta hora Saludar a los que van al trabajo también A los microbuceros A los buceros A los picacheros A los taxistas A todos los que día a día Trabajan para llevar el pan a su casa Saludarlos a todos y a todas Porque este es el pueblo laborioso Este es el pueblo salvadoreño Este es el pueblo que día a día trabaja Forjando una patria distinta Forjando una patria nueva Este es el pueblo Que ha recorrido años Este es el pueblo que no ha dado el primer paso El primer paso lo vimos hace cientos de años En la lucha por la liberación En la lucha Por la independencia Hemos dado cientos de miles de pasos Desde Lino de Astagio Aquino Félix Turis Feliciano Ama Desde la época de Farabundo Martí De Zapata Luna De Miguel Mármol Desde la época de los héroes y mártires del 44 De los estudiantes universitarios Desde el tiempo de Fede Liza de Velázquez De los sindicalistas Hombres y mujeres Que ofrendaron su vida Hemos dado miles de pasos En la construcción de la democracia En la firma de los acuerdos de paz En la lucha social permanente En las transformaciones de los gobiernos municipales En los cambios y transformaciones Desde la Asamblea Legislativa Y por supuesto Desde hace casi 7 años En la lucha del Ejecutivo Por llevar adelante La transformación social A través de los programas sociales Esta semana Hemos dado una batalla más En la Asamblea Legislativa Decirles que han habido algunos acuerdos Algunos dictámenes y algunas leyes Ustedes saben que ya dentro de poco Dentro de exactamente un año Exactamente dentro de un año Vamos a estar ejerciendo nuestro derecho Al sufragio universal Como es el voto Pero durante este proceso Durante estos días anteriores Han ocurrido algunos acontecimientos Que han sangrado la dignidad de nuestra patria Cuatro magistrados Hicieron Una situación bastante triste Le quitaron Al magistrado Ulises Rivas La posibilidad de continuar Ejerciendo Como lo va a venir haciendo De buena manera Como magistrado en el Tribunal Supremo Electoral Es un golpe bajo Es un golpe bajo a la democracia Es un golpe bajo A una institución Que ha sabido defender En los últimos siete años El voto del pueblo Y la voluntad del soberano Pero cuatro magistrados Se inventaron una causa Una causa inexistente Porque fueron ellos mismos Los que le dieron nombramiento Al magistrado Ulises Rivas Para que fuera magistrado Del Tribunal Supremo Electoral Da tristeza Ver cómo manipulan La constitución Da tristeza Ver cómo manipulan Los medios de comunicación A la gente Pero nosotros Estamos convencidos De algo Que independientemente De cualquier dictamen Que saquen De cualquier sentencia Ya hemos enfrentado Fraudes anteriormente Y los hemos derrotado Ya hemos enfrentado En las elecciones Y los hemos derrotado Y por esa razón Quiero decirles A ustedes que están acá En la plaza A los que me escuchan En la radio Mayavisión Que nosotros Estamos acostumbrados A dar las batallas Donde quiera que sean Independientemente de eso En la asamblea legislativa Se ha dado un dictamen Que quiero que ustedes entiendan Cuando se dan Los procesos electorales Eran los partidos políticos Los que podían poner Algún tipo De expediente En el tribunal Para invalidar Una elección Para invalidar Un candidato Para invalidar A un partido Que se ha inscrito Para participar Eso solamente Lo podían hacer Los partidos políticos Pero este jueves Se hizo un dictamen En el cual Los ciudadanos Usted Yo Nuestros familiares Los amigos Pueden entreponer Cualquier demanda Si es Que ha violentado El código Electoral ¿Qué significa? Si ustedes Como ciudadanos El deber Primero es leer El código Electoral Cerciudarse De la ley Por si algún Partido político Por si algún Candidato Lo violenta Ustedes pueden Poner perfectamente Una demanda De ilegalidad Eso no se podía Antes Pero ¿Cuál es el problema Que puede ocurrir? Que aunque es Un acuerdo Que beneficia A la población Con las demandas De ilegalidad Se puede saturar El Tribunal Supremo Electoral Con tanta demanda Y puede tardar Una cantidad De días Que se llegue A una determinación Pero es importante Que el pueblo Conozca Sus derechos Sus herramientas Sus herramientas Jurídicas Para hacer valer Su ley Compañeros Y compañeras Quiero además Mencionarles Que la Asamblea Legislativa Le ha rendido Tributo A uno de los Hombres Más importantes En la historia Política De El Salvador Muchos de ustedes Se recordarán Porque muchos De ustedes Participaron En esas elecciones En las elecciones De 1977 Cuando la Unión Nacional Opositora La única Alternativa Viable En ese momento De manera Electoral Que era formada Por la democracia Cristiana Por la UDN Y otros partidos Que conformaron La UNO Llevaron Como candidato Al coronel Ernesto Claramón Ernesto Claramón Fue un militar Que en aquellos Tiempos Exigía Que la Fuerza Armada Se profesionalizara Y que dejara De ser Uno Uno Y que dejara De ser Un instrumento De la oligarquía Que la Fuerza Armada Dejara de ser Un instrumento De la burguesía Que la Fuerza Armada Dejara de ser Un ente represor Del pueblo Y se convirtiera En lo que dice La Constitución Que es el defensor De la soberanía De nuestro país Entonces El coronel Claramón Entendía Desde aquel tiempo Cual era el papel De la Fuerza Armada Cual era el papel De los militares Cual era el papel De los uniformados Y el papel Era precisamente La defensa De la soberanía La defensa Del pueblo La defensa De cada uno De los ciudadanos Salvadoreños De las fronteras Pero que ocurría Estábamos hablando De la época De la dictadura militar Recordemos Al coronel Osorio A Julio Alberto Rivera Recordemos A todos Los expresidentes Que producto Del golpe de Estado Llegaron A tomar posesión Recordemos El fraude En la época De Arturo Armando Molina Que le quitó La presidencia También Al expresidente Duarte Que corrió Junto Al doctor Hungo A la presidencia Por la Unión Nacional Opositora Todo eso Hay que recordarlo Para que nos demos cuenta Cómo ha sido manipulado El Consejo Central De elecciones De aquella época Cómo el voto Del pueblo No valía En ese momento Porque era arrebatado A través del fraude electoral En 1977 Ese hombre valiente Llamado Ernesto Claramón Se inscribió Como candidato A la presidencia Por la Unión Nacional Opositora Recordemos Los atropellos De esa época Recordemos Las golpizas Las masacres A la gente La sacaban De las urnas No permitían La vigilancia En esa época Llegaba la guardia Y golpeaba A los vigilantes De la UNO Recordemos Lo que pasó Recordemos Lo que pasó En 1977 Le quitaron La victoria Por segunda vez Al pueblo Pero qué pasó El jueves Hemos reivindicado La memoria Del coronel Claramón Y lo hemos declarado Ilustre ciudadano Del pueblo Hijo meritísimo Del salvador Y por esa razón Debemos nosotros Brindarle Un aplauso Al coronel Claramón A él Y a todos Los que enfrentaron La dictadura En aquella época A él Y a todos Los valientes Hombres y mujeres Que forjaron Esa esperanza En 1977 Hay una cantidad De cosas Que podemos Seguir hablando Del coronel Claramón Nosotros Algunos Estábamos muy jóvenes En esa época Yo apenas Tenía 12 años Pero mi padre Ya andaba De vigilante En las urnas Haciendo campaña Eran golpeados Los metían presos Pero también Es importante Que a partir De 1977 Se continuó Con la conciencia Se continuó Con el espíritu Revolucionario Hasta llegar A la lucha libertaria A la lucha militar A la lucha política Y al intento De instaurar Un país En democracia Participativo Un país Revolucionario Es importante Que recordemos Todas esas gestas Los que están acá Los que caminan Los que están Al otro lado De la acera Recordemos Como eran Los tiempos De la dictadura militar No olvidemos Esos tiempos No olvidemos Que producto De la lucha Podemos estar Sentados aquí Hace 35 años Era imposible Hacer este tipo De cosas Venía la guardia Venía el ejército Capturaba Golpeaba Mancillaba Y metía presos A aquella gente De la época Recordemos A Humberto Centeno En esa época A la compañera Norma Guevara Recordemos A Chafik Recordemos A los líderes Del MNR De la UDN A los líderes Estudiantiles A los líderes Sindicales Se paraban En las plazas Apoyando A nuestros candidatos Alcalde Esa era la realidad A muchos Se les ha olvidado Esa realidad Y ahora Leen el diario Leen la prensa Ven el 2 Ven el 4 Ven el 6 Y se asustan Con la noticia Que no nos asusten Los hemos derrotado Una y mil veces Para las alcaldías Para la asamblea Para la presidencia Con toda Propaganda sucia Solo recordemos La campaña negra Que vivió El coronel Claramón Lo tildaron De comunista Lo tildaron De rebelde Lo tildaron De antipatriota Lo tildaron De vendepatria Pero era un hombre Que dio el pecho Por este pueblo Pero también Debemos de estar Claros Que en los procesos Naturales Del pueblo Hemos avanzado Con pasos Agigantados No haciendo Campañas Burdas De decir Vamos a dar El primer paso Yo le digo Arena Si quieren dar El primer paso Devuelvan Lo robado Devuelvan El dinero Que se robaron De la Diego de Holguín Devuelvan El dinero Que se robaron De los hospitales Del seguro Devuelvan Todo Y le vamos a creer Que apenas Van a dar El primer paso Devuelvan Todo Y no mientan Ahora nos quieren Comparar con ellos Diciendo Que los gobiernos Del frente Son corruptos No nos comparen Con esas miserias Quiero darles Datos Diputados Alcaldes Expresidentes De arena Están presos Por ladrones Exministros Están siendo Juzgados Por robarse El dinero De los hospitales Que no se acuerdan Cuando se robaron El dinero De Taiwán Que venía Para la gente De las colinas Y la gente De los terremotos No se acuerdan El león Juzga Por su condición Y por supuesto Que estamos Conscientes Que al FMLN Ningún medio Le va a dar cobertura A las cosas buenas Que se hacen Ni al presidente De la república Con sus programas sociales Para los niños Para ciudad mujer Para los campesinos Para los obreros No le van a dar cobertura Al contrario Lo atacan Lo difaman Le hacen memes Se burlan Y saben que Que importa lo que digan Y lo que hagan Tenemos al presidente Más honrado De la historia El salvador Les guste O no les guste Yo no creo Que a la gente Se le haya olvidado Lo que hizo Arena Con los millones De Taiwán Yo no creo Que no se acuerden Quien es el presidente Que está preso Por haber robado Más de 246 Millones De dólares Y otros Que están siendo Investigados Pero despacito Están siendo Investigados Despacito Con plumitas Se robaron Los abonos En el tiempo Que Juan Duc Era presidente De la asamblea El abono De Japón Más de 50 mil Sacos Que venían Para los campesinos No se acuerdan Yo no creo Yo no creo Que en la prensa Y el guero Vayan a leer eso O que en TCS Vayan a escuchar De las noticias Pero saben Que pasa Están investigando A nuestros compañeros Les están inventando Cargos Les están diciendo Que han robado Pero no presentan Pruebas Porque es falso Díganme Cuantos diputados Del frente Están presos Cuantos alcaldes Del frente Están presos Cuantos ministros Están presos Cuantos presidentes Están presos Cero Que no nos comparen Con esa miseria Llamada arena Les puedo decir Nombres Les puedo dar Apellidos Y hasta el número De DUI El número De DUI Del que se robó Los fondos De Taiwán Es 00000001 Porque fue el primer DUI Que emitieron Para Paco Flores Amigos y amigas Es importante Que hagamos Recuerdos De las cosas Que han pasado No hemos dado El primer paso Venimos corriendo En maratones Históricas Junto al pueblo Haciendo transformaciones Sociales Mejorando La educación Recuperando La agricultura Que habían destruido El Salvador Ahora Se puede dar El lujo De decir Que está produciendo El mejor café Del mundo Nuevamente Podemos decir Que estamos Apoyando la educación Podemos decir Que estamos Atacando La violencia Y si no lo quieren Reconocer Pues no importa Porque el pueblo Lo reconoce Ahora hay más Tranquilidad No hemos finalizado Pero hemos mejorado La seguridad Estamos mejorando La educación Ya no pagan Los cinco dólares Voluntarios En la unidad De salud Ya no se pagan Y antes Si no lo daban No pasaba Por lo tanto No eran voluntarios Debemos de recordar A la llegada Del FMLN Las transformaciones Que se han hecho Por supuesto Que en siete años No vamos a recuperar Los más de doscientos Sin cuenta Que ha gobernado La derecha No vamos a recuperar Muchas gracias Muchas gracias Dios me lo bendiga Me imagino Que los que silban Son dueños De fábricas Y de empresas Son grandes empresarios Pero sepa Aunque nos griten El FMLN Lo va a seguir apoyando En sus luchas justas Porque nosotros No somos Un partido vulgar No somos Un partido De venganza Somos un partido Cristiano Que cree en Dios Somos un pueblo noble Nosotros Como frente Somos un partido Que hemos dado la cara En las buenas Y en las malas Por esa razón Esta tarde Estudiantes Campesinos Obreros Trabajadores Desempleados Que están acá Quiero decirles Que como FMLN Nos sentimos orgullosos De ustedes Porque nos han acompañado En todas las luchas Que hemos hecho Porque ustedes Saben perfectamente Cual es la causa Que debemos de continuar Y como decía Chafik Y la lucha Y la lucha Así como decía Chafik La lucha continúa Pero la lucha es continua Es permanente Es en el barrio Es en la colonia Es en la asamblea Donde estamos dando la batalla Miren que cosas Miren que cosas El gobierno ha pedido Presupuesto Para construir 12 de Ciudad Mujer más Pero que tristeza Que las 7 diputadas De arena No dan los votos Solamente son discursos No respaldan A las mujeres Del Salvador Ciudad Mujer Es un proyecto Reconocido A nivel internacional Por Naciones Unidas Por Brasil Por México Por Europa Por Estados Unidos Y hay gobiernos Que han copiado Ciudad Mujer Más de 1.300.000 mujeres Han recibido Apoyo jurídico Apoyo técnico Apoyo tecnológico Respaldo microempresarial Que no me vengan A decir cosas distintas Cuando habían hecho Algo por las mujeres Cuando Si se ha inaugurado Con el gobierno Del FMLN El hospital de la mujer El más digno De Centroamérica Y uno de los mejores Hospitales de América Latina Dignamente llamado Hospital María Isabel Rodríguez Ex ministra de salud Compañeros ¿Quién terminó La llamada Diego de Holguín Ahora Monseñor Romero ¿Quién lo dejó Inconcluso Con el dinero robado? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que no nos vengan A decir Que fuimos nosotros Nosotros Lo terminamos Nosotros Hicimos Esa carretera Nosotros Hemos hecho Las obras Que arena Se robó el dinero Como los hospitales Es importante Que tengamos Conciencia Y aunque algunos Pretendan estar Desencantados Por lo que leen En la prensa Y el diario O por lo que ven En 246 BTB y 33 No nos confundamos Leamos el Colatino Veamos Gente Ve Escuchemos la Mayavisión No escuchemos Radios Vendidas No escuchemos Locutores Que aunque vienen Del pueblo Ellos están Únicamente Haciendo lo que Le mandan Sus jefes A lo mejor No es culpa De ellos A lo mejor No es culpa De ellos Pero también Recuerden Hace menos De un mes Ese periódico Mal llamado Diario de hoy Despidió Una cantidad De personal Dentro de los cuales Habían editorialistas Reporteros Periodistas Y trabajadores Administrativos ¿Quién dijo algo? ¿Quién se pronunció? ¿Cuáles periodistas Fueron Los que se Pronunciaron Nadie Nadie No fueron solidarios Con sus compañeros De trabajo Por lo tanto Les digo A los periodistas Hagan un sindicato Defiendan sus derechos Defiendan sus intereses Pero la pregunta del millón Los dejan hacer eso Los corren Los quitan ¿Cuál libertad de expresión Hablan? ¿De qué libertad de expresión Hablan? Si un periodista Se atreve A publicar algo bueno De lo que el gobierno Hace Lo quitan ¿Por qué entonces No hablan La verdad? Compañeros y compañeras Si uno agarra Esos periódicos Reveje y derecho Se va a encontrar Una campaña permanente En contra del gobierno Una campaña permanente En contra del FMLN En contra del alcalde San Salvador En contra del alcalde San Miguel En contra de los diputados Del frente En contra de nuestros ministros Pero va a encontrar Campañas a favor De los diputados De arena Que aunque los alcaldes No hagan nada Y encienden un chorrito Dicen que es una inversión Millonaria Le roban a la gente Y la meten presa Como dijo Juan Gabriel Habrá ser visto Hay cosas Que uno debe de valorar Y lo que uno debe de valorar Es la dignidad Y la dignidad no tiene precio No se vendan No se vendan Por un plato de comida Trabajemos de la mano Para rescatar este país Que lo dejaron destruido Por más de 250 años En 7 años No vamos a recuperar Lo que ellos destruyeron Pero ya lo estamos recuperando Vamos a la zona norte del país A Cabañas Chalatenango Se han construido Grandes carreteras En los gobiernos del frente Hemos intercomunicado Todos los departamentos Ahora Gerson Martínez Estuvo en Tacachico Viendo Cómo continúan Construyendo el puente Que va a unir La nueva concepción Con el departamento De la libertad Son obras Y saben Cuando filmaron El spot del primer paso Casi se tropiezan Del primer paso Casi se caen Casi se caen Porque no pueden caminar Y mascar chicle Casi se caen ¿Saben dónde filmaron El video? Lo filmaron En la pasarela Del bulevar Maferrer La obra que hizo Gerson La reconstrucción En esa hermosa pasarela Que está diseñada Para todo tipo de gente Allí filmaron El spot del primer paso Se pueden imaginar ¿Por qué no lo fueron A filmar Al basurero de Santana Que tiene el alcalde En este momento? ¿Por qué no lo filmaron allá? Dando el primer paso A vender la basura ¿Por qué no lo filmaron allá? O sea Se están montando Nuestras obras Pero está bien Que den el primer paso Esperamos que algún día Puedan gatear Compañeros y compañeras Compañeros de la asamblea Mis compañeros funcionarios Que están trabajando Gracias Por haber hecho posible Esta tribuna esta tarde A los motoristas A los que repartieron El cafecito con el pan A los que repartieron La revista Léanla Léanla Ahí está la información De la semana Léanla y compartanla Transmítensela A la gente A sus vecinos A la familia Y no importa El que no lo quiera agarrar Que no lo agarre Pero algún día Lo va a agarrar Y lo va a leer Algún día Hay que perseverar Así como perseverar Así como perseveramos Cientos de años Hasta el 2009 Que triunfamos Así vamos a seguir Perseverando Hasta que la gente Entienda Que los cambios Son despacios Que los cambios Son paulatinos Pero que la lucha Pero que la lucha Muchas gracias Muchas gracias Dios me los bendiga Preguntas Parlamentario FMLN Legislamos a tu favor Más información Más información CC por Antarctica Films Argentina